Buenos días, hoy estamos aquí para presentar un catálogo, una guía, sobre el patrimonio histórico y aquellos rincones de Mazarrón que tienen un incalculable valor para los mazarroneros. Hay que decir que esta guía surge de esa inquietud, de ese interés por parte de Miguel Rubio, mazarronero, periodista de La Verdad, que ahora cuando termine mi exposición le pasaré la palabra para que nos dé algunos detalles más sobre esta guía. Pero, como digo, del inicio de ese interés, de esa inquietud, se puso en contacto con nosotros, con este Ayuntamiento de Mazarrón, para apoyarle en que esta guía fuera una realidad. Y, bueno, finalmente, a través de la colaboración de diferentes personas, también, por supuesto, personal del propio Ayuntamiento de Mazarrón, de casas consistoriales, del cronista oficial de Mazarrón, Mariano Guillén, etcétera, etcétera, pues por fin esta guía sale a la luz. Es una guía fantástica, espectacular, en cuanto no solamente a la descripción de los diferentes inmuebles, rincones, cementerios, etcétera, sino también la fotografía y la maquetación que tiene. Es una guía que se va a poner a disposición de los mazarroneros, de nuestros vecinos y, por supuesto, también de aquellos visitantes que quieran ahondar algo más en lo que es nuestro patrimonio, como digo, de forma gratuita, en los diferentes puntos que el Ayuntamiento tiene, como puede ser la oficina de turismo. Y, nada, pues a partir de hoy se pondrá, como digo, se habilitará para que esta guía pueda llegar a todos los que estén interesados. Además, también es una guía que viene a reforzar aquellas visitas o aquellas guías tutorializadas que hace Turismo, vienen a completar esa información que ya de por sí el Departamento de Turismo ofrece y, por lo tanto, entendemos que viene a cubrir de forma importante ese hueco que quedaba y, en este caso, aún más con esa incorporación de esa información fundamental, como es el cementerio de Mazarrón, que, por cierto, también ya comentar que para el Día de Todos los Santos hay ya previstas, de hecho, en la página web, en Turismo, está la programación de esa serie de visitas guiadas al cementerio que hay previstas para la semana que viene. Por lo tanto, yo por mi parte, darle la enhorabuena, la felicitación a Miguel Rubio por este proyecto y, nada, espero que a aquellos mazarroneros o a aquellos visitantes que les caiga la guía en sus manos, pues que la disfruten y que sea de todo su interés y, por mi parte, nada más. Muchas gracias y le paso la palabra a Miguel Rubio. Buenos días, Pedro. Muchas gracias por la presentación. Bien, Mazarrón, entre dos siglos, un paseo por la arquitectura y la historia del siglo XIX y XX, es una guía o pretende ser una guía útil para que cualquier vecino o visitante pueda recorrer, sobre todo el casco histórico de Mazarrón, para conocer el patrimonio que nos queda. La guía surge un poco para llenar una laguna que yo encontré o me pareció encontrar en la información que aparece en la web o en distintos folletos. Una información relativa a todo ese patrimonio de finales del XIX y principios del XX que pasa de puntillas y que apenas encuentra en nada. La guía abarca un periodo como de 100 años, un siglo, aproximadamente desde el boom de la minería moderna, es decir, a mitad del siglo XIX y hasta la pasada década de los años 60. Corresponde al boom de la minería y al despegue turístico y todo ese patrimonio que surgió a raíz de un poco de estos dos grandes momentos de la historia de Mazarrón. Ha sido un trabajo laborioso porque falta información, pero yo creo que el trabajo importante comienza ahora porque la tarea que tenemos todos pendientes es la conservación de ese patrimonio que nos ha llegado. Desgraciadamente es poco, pero estamos obligados como mazarroneros, como ciudadanos responsables, a conservarlos. La primera manera de conservarlos es amándolos y si amamos nuestro patrimonio seguro que todos estaremos dispuestos a poner nuestro grano de arena para conservar ese patrimonio. No solamente el patrimonio material, es decir, esas casonas, esas tumbas, esas fuentes, sino también el patrimonio que no se ve, el patrimonio intangible, el patrimonio inmaterial, porque todas esas casas, esos edificios nos hablan de un pasado, nos hablan de nuestra esencia que debemos conservar. La calle Lardines fue el eje principal de Mazarrón durante mucho tiempo, no solamente en los años de la minería, sino también hasta los años 70, porque el primer banco se situó allí, lo que nos da cuenta de que fue una arteria principal. Ese patrimonio inmaterial es el que debemos preservar también para las generaciones que están por llegar. Creo que la guía va a estar disponible en las oficinas de turismo y, bueno, solamente desear que sea un trabajo que guste y que sea apreciado por los vecinos. Quiero expresar mi agradecimiento, como no, al equipo de gobierno, que desde el primer momento creyó en el proyecto, pero también a muchos funcionarios de esta casa, a funcionarios también de la Consejería de Cultura, que me ayudaron a la hora de recabar información, arquitectos que tuvieron la amabilidad de venir conmigo a Mazarrón para hacer ese recorrido antes, con el fin de que pudieran apreciar esa arquitectura. Y también a muchos vecinos que me han ayudado a recopilar información a través de sus recuerdos. Muchas gracias a todos y, bueno, al fin y al cabo esto es un trabajo fruto de esa colaboración. Bueno, el cementerio municipal de Mazarrón forma parte, se incluye en esta guía, pues porque es uno de los ejemplos de esa arquitectura que surge con motivo del boom minero. Mazarrón necesita, a raíz de ese incremento tan importante de la población, Mazarrón necesita nuevos equipamientos. Esta casa consistorial es uno de esos ejemplos y el cementerio también necesita un espacio donde poder enterrar, debido a las altas tasas de mortalidad que existen, pues necesita un espacio donde poder cumplir con esa función. Surge en ese momento, es un espacio con 120 años y es un espacio destacado para conocer la historia de Mazarrón, esa historia de los últimos 120 años, una historia de personajes ilustres, de arquitectos famosos. Van a ser ocho rutas, dos de ellas el día 31 por la noche, en horario nocturno. Es necesario que los interesados, pues vayan provisto de linternas y las otras seis rutas que quedan serán el día 1 por la mañana, dos de ellas el día 3 sábado y el día 4 domingo. Las inscripciones a través de la oficina de turismo y son visitas guiadas y gratuitas. El día 31 también en Murcia, bueno 30 y 31 se celebra en Murcia un congreso internacional que organizado por la Asociación de Antropología de Murcia, que abarca sobre ritos funerarios en Europa y, bueno, me han invitado a que participe con una conferencia, una disertación sobre el cementerio de Mazarrón, sobre todo desde el punto de vista, pues, de arquitectura funeraria, todo el tema de la cerrajería tan importante que tiene la zona del grupo de sepulturas del Rocío y también acerca del futuro que le espera ese cementerio que debido a los problemas de espacio, pues, que puede ocasionar una pérdida en el patrimonio que conserva y que, bueno, está por catalogar para empezar. Sí, será el 31 a las 12 de la mañana, creo que, en la conferencia, en el edificio Moneo de Murcia. Y, bueno, yo soy periodista, mi formación es de periodista, he hecho toda mi carrera profesional en el periódico, soy guía turístico habilitado por la Consejería de Turismo, en su día me habilité como guía turístico. Bueno, los que conocen esa profesión saben que es una prueba de habilitación bastante dura y, bueno, sobre todo surge por mi amor a Mazarrón, tengo que decir así, que yo llevo residiendo fuera de Mazarrón desde hace 40 años casi. Yo no he perdido mis raíces, conservo mi familia aquí y siempre donde voy siempre procuro hablar bien de mi pueblo y de dar a conocer el patrimonio que todavía nos queda, con una historia muy interesante y que creo que puede dar mucho juego para todo lo que es atraer turismo, generar ingresos, posibilidad de nuevos negocios. Surge de ese interés. Bueno, cuesta trabajo a veces rescatar información porque, bueno, te tienes que ir al archivo regional, al archivo de aquí, a veces es difícil rascar, pero cuando empiezas a rascar es cuando empiezas a coger el gusto porque una cosa te lleva a la otra y a otra y a otra y no se acaba, es una tarea que no se acaba, pero muy rica y muy interesante. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a vosotros.